Hola Machatara, ¿cómo estás? Estamos ahora con Barrunto y estamos en el lugar en el cual empezó todo esto, que es Contra Cultura. Aquí en Contra Cultura van a encontrar siempre muy buenos cómics, muy buenas cosas y vamos a empezar con este análisis hoy día de este gran cómic de Galico y de Sandoval, que realmente cambió la forma de construir los cómics en Perú, así que vamos con él. Barrunto, vamos a revisar muy bien su estilo. Lo interesante de este libro es que nos muestra cómo evolucionó bastante la gráfica de David Galicchio, su capacidad narrativa y su estilo único de texturizado y de manejo del entintado, que ya lo reconoce a Leguas. A Leguas sabemos cuando un trabajo es de él. Galicchio nos cuenta una historia en la que trabaja mucho el manejo de fondos, de detalles, y esto es genial en esta gráfica. Recuerden que este cómic se trabajó a través de dos años, demoró dos años, ahí está Gonzalo Núñez, demoró dos años en trabajarse esta historia, que al final fue muy muy bien presentada. Esto fue lanzado en el 2015, pero ya en el 2016 se volvió a ver en el film. Y es ahí cuando decidí comprarla. Brunto en realidad nació acá, nació con Contra Cultura, Contra Cultura les pidió, les solicitó a ellos que construyan esta historia única, que de verdad nos muestra un estilo que, como nos cuenta Galicchio, se tomó muchos, muchos días en visitar muchas partes de la ciudad, y tratar de construir estas gráficas. Le tomó dos años, dos años producir esto, que realmente fue un gran trabajo. Juan José Sandoval es entonces quien decide retrabajar esta historia, gracias a Contra Cultura. Es Contra Cultura quien empuja un poco este proyecto y trata de empujarlo, de salir adelante. Recuerden que esto casi sale en la revista Ferro, pero de ahí ya se decidió construir la historia completa. En cuanto a las técnicas, son las técnicas que siempre utiliza Galicchio. El texturizado por líneas, el texturizado por puntos, para tratar de generar volumen, textura, y siempre los detalles. Esta chamba interminable de crear detalles que hace que las gráficas se vean interesantes. Contra Cultura entonces nos trae este cómic, con esta tapa blanda, que es un plastificado, una cartulina en plastificado. Tenemos los laterales, en donde sale información de David Galicchio, y al costado de Juan José Sandoval. Que son los dos que empujaron este gran proyecto, que realmente es muy muy bueno y que deberías comprarlo. Este es un cómic que tú lo puedes conseguir entonces en Contra Cultura. Ya hemos hecho un video sobre Contra Cultura en nuestra visita a Miraflores. Y ahí es donde lo puedes conseguir. Este cómic tiene que estar sí o sí en tu comiteca. Así que ya sabes Machatavera, estamos con Barrunto, este cómic único peruano de esas joyetas que se consiguen. Y todo gracias a Contra Cultura, así que visita Contra Cultura para comprar esas cosas que no sabía que existen, pero que son muy buenos cómic programas.